Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari está totalmente capacitada de ganar a la escudería McLaren para esta temporada y bueno, como sabemos el monegasco Charles Leclerc espera una gran batalla con la escudería inglesa y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, luego de disputar los dos primeros grandes premios de la actual temporada parece más que claro que tanto Ferrari como McLaren son los equipos más fuertes después de las escuderías Mercedes-Benz y Red Bull eso sí por ahora, ya que el equipo domiciliario de un walking se mostró un pasito por delante bueno, con 41 puntos y una presencia en el podio McLaren a ventaja Ferrari en 7 puntos en la clasificación de escuderías a pesar de ello, el monegasco Charles Leclerc cree que podría vencer al equipo domiciliado en walking de hecho el competidor monegasco está esperando a que lleguen algunos circuitos poco más favorables para el equipo domiciliado maranelo bueno, y estas fueron sus palabras al respecto sobre la batalla entre Ferrari y McLaren creo que una pelea, creo que es una pelea, no, creo que es una pelea muy reñida sinceramente, perdón, voy a empezar todo de nuevo creo que es una pelea muy reñida, sinceramente, creo que es muy difícil hacer una predicción McLaren tiene sus puntos fuertes y débiles lo que hace que sea una pelea realmente buena es que somos rápidos en diferentes puntos de la pista bueno, durante la reciente edición del Gran Premio Emilia-Romaña Leclerc reconoció que el competidor británico de la escudería McLaren o sea, Lando Norris fue más rápido que ellos y que el podio fue merecido y esto fue lo que también dijo esto hace que la batalla sea muy divertida durante el fin de semana en Imola Norris hizo un gran trabajo para explotar todo el potencial del coche especialmente a partir del sábado bueno, por último Leclerc dijo que Ferrari puede vencer a la escudería McLaren sobre todo cuando lleguen trazados que sean más beneficiosos para el conjunto rojo y esto fue lo que él dijo quizás hayan tenido la ventaja en estos dos primeros fines de semana pero en cuanto tengamos un buen Gran Premio y vayamos a un circuito que nos favorezca un poco más creo que podremos estar por delante y vencerles bueno, y además para cerrar este video quiero responder a esta encuesta que dice Carandriver que dice así ¿qué equipo acabará por delante en 2021? yo opino con toda certeza que va a ser Ferrari bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao